Espérame ahorita. Pues estoy constituido en la comunidad de Churipitzeo, municipio de Pénjamo, en donde pues hay, hay amigas y amigos, un enorme ya nacimiento, un nacimiento que está realizado en alrededor de 20 o 25 metros cuadrados, y que como ustedes lo pueden apreciar, pues es, amigas y amigos, una muestra de pues como debió de haber sido el sitio, el lugar, en donde pues nuestro Padre Dios nació. Miren, aquí está, una réplica de lo que debe de haber sido aquel pesebre. Las siluetas de los tres reyes magos, desde luego el ángel y pues San José, y la Madre del Todopoderoso, la Virgen María. Reitero, este nacimiento se encuentra en la comunidad de Churipitzeo, y pues está, pues a la vista del público, quien guste, pues puede visitarlo. El nacimiento está ubicado en la propiedad de la familia Arriaga, Don Pepe, Don Pepe Arriaga, el jefe de la familia, quien me comenta que, pues conjuntamente con su esposa, pues ellos elaboran este enorme nacimiento. Cordialmente invitados. Ay, también su hijo me está informando, Don Pepe. getroid. Ay, también su hijo me está informando, y con su Espoma. Idealmente se haya guardado con su esposa, tienen que parlarse기 de Dios de Dios. Y esperamos a la vida del Rey survival.